Y tú perreabas a todo lo que da. Yo soy boricua y los boricuas bailamos todos. Y si no, no los inventamos. Aquí cerquita, aquí cerquita. Claro. Oye, mi doc, qué bueno que estás con nosotros en el bodorrio. Te voy a decir, a ver, hoy hay un pachangón. No sabemos hasta que el cuerpo aguante. Ya venimos arrastrando, desvelada desde ayer. ¿Qué recomiendas? Porque es un santo remedio para aguantar. Por favor. Para la resaca también, para la energía, para todo. Lo primero, agua. Hay que hidratarse. Mira, yo por eso pedí coquito. Agua de coco. El agua de coco también es muy bueno. Tiene el... ¿Electrolitos esos? El cotáceo para que los electrolitos vuelvan a su normalidad. Para que no tengas ese cansancio. Para que no te dueran los músculos. Si tienen tiempito, un masajito también. Ay, que usted de rato me dijeron por ahí que se lo va a dar. Yo creo que sí que yo voy a hacer eso ya en un ratito. ¿Qué más? ¿Para la energía, para poder bailar? Como tú. B12. B12, muy bueno para la energía. El ginseng, bueno para la energía. Y otra cosa muy buena para este ambiente de República Dominicana. Para Francisca, para Francesco. Es un buen maca. Ah, maca. Bueno, yo también estoy aquí con... Sí. ...Cristi. Ah, era lo que se oye. También está con su esposa. Así es. Ay, Dios. Un maca. No, pero yo estoy en ese suplemento y yo me mantengo intensivo siempre. Solo que hay un problema. Todos nos mandaron dosis de maca, pero todos somos vecinos. Así que, mucho cuidadito con no alborotarse mucho, ¿eh? Bueno, seguimos con Dr. Juan. Nosotros nos vamos a una pausa. Se va a quedar en una villa... No, le quiero preguntar si es bueno dormir antes o no de una fiesta. Sí, hay que tener... Ah, no, sí, yo sí quiero dormirme. Dr. Juan, ¿a dan esos santos remedios para poder librar la noche de hoy? Porque se va a poner sabroso, ¿no? Sí, claro que sí. Vamos a estar hasta lo último. Hasta que el cuerpo aguante. Oye, Dr. Alan preguntaba, o sea, ¿tú, por ejemplo, recomiendas que nos echemos una siestecita hoy o no? Definitivamente. Una siestecita que no sea más de 30 minutos. Ah, ok. Una siestecita de 25 minutos. No, es lo mejor, Carla. ¿Por qué? Porque si la haces más de 30 minutos, entras en sueños REM, te levantas como así, como cansada, como de mal humor. Mientras que 25 a 30 minutos es un buen power nap, te levantas con buena energía. Entonces, digamos que, bueno, esta voz es un poco tempranera, porque hay que decir, ¿no? Es a las 6 de la tarde, hora del leste. Entonces, este, ¿qué? A las 2 de la tarde, media horita. Sí, como a las 2 de la tarde, 25 minutos, te das un buen bañito, te arreglas y ya. Y vámonos a la pachanga. Te afeitas, te peinas. Sí, yo me... Eso a mí me tarda una hora y media, más o menos, en lo que me peino y todo eso. ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina